buenos días pilaristas del mundo que estampa más maravillosa tengo a mi espalda para ilustrar esta entrada san isidro de sevilla doctor de la iglesia buen día para recordar los que estamos inmersos en nuestra cadena de amores pilaristas que tenemos que llamar mensajera a alguien con quien no lo hayamos hecho mucho tiempo y sobre todo que tenemos que atendernos unos a otros a los comentarios porque muchos amigos y amigas están escribiendo intenciones y tenemos que arroparles y darles nuestro soporte y nuestro cariño yo hago oraciones por sergi de parte de esmeralda por otro lado todas las personas que os hayáis incorporado recientemente al canal y tengáis interés en cómo podéis colaborar o cooperar enviad un correo a pilarista del mundo arroba gmail.com porque además por así decirlo os nombraremos oficialmente pilaristas del mundo en este canal un beso muy fuerte os dejo con nuestra bienvenida a unas pilaristas compañeros y compañeras y amigos como es rosa arenas antonio pilar santos merche palaú santiago palacios su hermana marilum palacios que nos va a ver desde argentina conchita y fernando y feliz satel os doy la bienvenida a todas os deseo que propagáis el canal de la virgen para que se vea por todo el mundo y os doy un abrazo a todos los pilaristas que nos hagan y feliz satel os doy la bienvenida a todas las personas que nos va a ver desde el que nos va a ver desde el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.